Aquí la costanera norte en su kilómetro cero, kilómetro 34, en verdad, parte del oriente. Aquí estoy en el extremo poniente, esa es la Copec, la última Copec isla hacia el poniente. Atrás mío está la ruta 68, de donde venía. El centego está un poco grumoso, pero allá se ve la cordillera, me va increíble. En la cámara, por supuesto, no se ve nada. Por eso lo relato. Justo aquí frente a nosotros, detrás del letrero verde que dice el parque, la cordillera, en pleno aquí. Vamos a hacer la costanera norte completa. Esta es una autopista urbana, atraviesa buena parte de Santiago, de oriente a poniente. Conecta sobre todo las comunas del sector oriente, o sea, las comunas más ricas, con zonas esenciales, el centro de Santiago, y también con el aeropuerto. Son las principales autopistas hacia el norte, el sur, y hacia la costa. Entonces, es una ruta muy cultural en la ciudad hoy en día. Se activa, por lo tanto, se paga con un sistema que se llama TAG, que es un dispositivo digital que tiene una conexión inalámbrica con unos portales que se activan a su paso. Cada cierto número de kilómetros, en cada vez que se activa, es una cantidad de plata que se cobra en un peaje, en una cuenta mensual. O se puede encontrar pasos diarios. Todo depende de tener el dispositivo, tener el contrato con la empresa, o tener un número de patentes que el sistema pueda leer, que es la única manera que tienen de detectarte, si no tienes TAG. No hay personas deteniendo a nadie, si no te pasas. Y tu arriesgas el cobro, si es que no tienes el plan, el contrato, o la carpeta diaria, el espacio. Y, bueno, ahora, el consuelo autotropatente, para mí. Pero también, ha aparecido cada vez más, sin, en la automotriz a urbana. Es parte, porque está carísima. Efectivamente, eso no es semi-robo. Por ejemplo, las motos, las cobran lo menos los autos. Termina lógica. Y, eh, esto es muy caras. Es una reajuste que no se haga. Voy un poco rápido. Voy a decir que 500. Promociones a 90 millas por hora. Estoy rápido. Si, eso no voy a ver el día. Voy a ver allá. Voy a ver. Voy a ver qué, no, va a ver. Voy a ver qué. Voy a ver qué. Voy a ver que... En esta puede haber hilo de volantines, hilo curado que lo llamamos acá en Chile, es un hilo de volantines que está impregnado en vidrio molido, con pegamento, que se usa para competencia de derribar otros volantines o cometas. Haciendo un roce de hilo con hilo, entonces es que esté más mierda, el más filugo que se da, aló, genial, super, ya, super, gracias, chao. Un llamado, en el surpresa, no fuerte. Está brumoso. Está frío también. Tu stationary y no estás viento, no se mueró la vela. Está frío, no se muere, ¿no? Para otros no se mueran. A continuación en el bar. Es posible que sea deuso frío. Ya vamos a hacer completa la costanera norte Tiene 34 kilómetros de largo parece 35 Según el letrero que había allá en el extremo reviento En el tercer registro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.